Tengo un beso de mirarte sobre un lienzo, quisiera pintarte y poner tu voz en el pelo, tengo urgencia de escucharme en tu voz Tengo esos presentimientos que se tienen cuando hay sentimiento Dame un beso de ese fuego y caña que le brota a tu carnavera Resumiendo estoy enamorado como muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido acostado en tu pecho En esos lindos pechos más quisiera yo Dame tu consentimiento para recorrerte todo y ti te entera Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo de lo que no tengo para dártelo como si tuviera Mi alegría y mi noche entera, mi certeza y mi seguridad Resumiendo estoy enamorado como muchacho de pueblo Resumiendo estoy como dormido acostado en tu pecho En esos lindos pechos más quisiera yo Dame tu consentimiento para recorrerte todo y ti te entera Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo cafecito fresco a las seis y media de la mañana Tengo mucha ilusión de casarme y llevarte a conocer Caracas Dame tu consentimiento para recorrerte todo y ti te entera Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabuelas Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla porque la corriente a lo mejor me lleva